Hola, soy Dani y yo soy Sammy y estamos en el Guadalinfo de Sorbas. Ah, y este programa se llama Max Fly Bailando y lo que hace este programa es que le pone sonido y hace que un muñeco de Flymobil se mueva. El programa está hecho con Scratch y con un arduino. Este programa tenemos el sensor de luz, que tocará un sonido cuando tenga luz, cuando tenga menos luz, tocará otro sonido. Bien, estos son sensores de tiempo. Cuando movamos esto, el muñeco se mueve más rápido o más lento y también cambia el sonido. ¿Hacemos una demostración? Mi amigo, yo tocaré el sensor, que dará una música de... como veis, el muñeco se está moviendo. Le podemos aumentar y disminuir. Ahí ya les he oído mucho. Como veis, cuando deje de tocar... Cuando tenga mucha luz, tocará la nota que está subiendo. Cuando tenga poca, tocará esta. Ahora el tiempo. Ahora se la ha subido. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien.